Hola amigos de LaBandeja.com nos encontramos en la ciudad de Patterson donde se está llevando a cabo un evento para recaudar fondos para la candidatura oficial de la señora Maritza Dávila para la posición de Councilwoman at Large en la ciudad de Patterson Vamos a conversar con algunas personalidades y con la misma Maritza Dávila Hola amigos, nos encontramos ahora con Wendy Guzmán comisionada de la Junta Educativa de la ciudad de Patterson Wendy, bienvenida a La Bandeja Gracias, muchas gracias por estar aquí con ustedes, es un placer y un orgullo Wendy, cuéntenos, qué opina usted de la candidatura de Maritza Dávila para Councilwoman at Large en la ciudad de Patterson Bueno, para mí es sinceramente un orgullo que Maritza esté cogiendo yo conozco a Maritza ya hace varios años y es una persona bien dedicada y bien cometida a nuestra comunidad se preocupa bastante por el bienestar de los residentes, de los niños especialmente y es una persona que veo que va a traer algo positivo a la Junta de Educación no política, sino el interés de nuestra comunidad y por eso estoy aquí completamente apoyándola Bueno, y siendo usted comisionada de la Junta Educativa actual qué opina usted al respecto del porcentaje de alumnos graduados en la ciudad de Patterson comparado con otras ciudades, el porcentaje de la ciudad de Patterson es bajísimo casi 20% de los alumnos, qué opina usted al respecto Bueno, para nosotros, como le digo, yo fui electa a la Junta de Educación hace dos años y eso es algo que estamos tratando de cambiar porque eso se ve como que los niños no están interesados en la escuela y eso es algo que nos tratamos de enfocar en estos momentos de cómo mantener a los niños involucrados cómo mantenerlos interesados en programas de recreación cómo hacer las clases más interesantes para que ellos quieran y se motiven a estar en la escuela ¿Y qué están haciendo al respecto para motivar a los padres a participar en la educación de sus hijos? Bueno, en estos momentos estamos haciendo reuniones para los padres para educarlos, dejar de saber importancia y es que ellos simbolizan que ayuden a los niños con la comunidad que aprendan ellos porque sabemos que esta es una comunidad muy diversa como muchos padres que no han conocido tratar de buscar programas para enseñarles a ellos al mismo tiempo que los niños han aprendido para que los dos se puedan ayudar en un mismo y así puedan seguir adelante para el futuro de los niños, para el futuro de ellos Gracias a ustedes por tenerme, tenía buena noche Hola amigos, nos encontramos ahora con Elsa Mantilla quien es la vicealcaldesa de la ciudad de Paterson la actual vicealcaldesa pero aparte pertenece a muchas otras organizaciones ¿Qué opina usted al respecto del lanzamiento de esta candidatura de Maritza Dávila para Councilwoman at Large de la ciudad de Paterson? Fíjate, definitivamente yo pienso que la mujer latina ya no solamente se está dedicando a lo que es lo que hacer en el hogar yo pienso que la mujer latina ya hemos escogido otra posición dentro de nuestra comunidad y muestro de eso es que Maritza está corriendo y hay otra mujer latina también que está corriendo que es la señora Pilar y a la cual le deseo mucha felicidad a las dos y mucho triunfo y estoy contenta y satisfecha de ver que dos latinas están corriendo en esta posición Se acercan las elecciones para la alcaldía también Joey está corriendo su reelección ¿Cómo ve esas tres candidaturas de Andrew Seiya, Jeffrey Jones y Joey Torres? Fíjate, yo soy una persona que siempre he sido bien consistente y creo que este no es el momento preciso para nosotros cambiar la dirección que nosotros llevamos Decía el presidente Balaguer en la República Dominicana que no se puede cambiar de caballo cuando se va cruzando un río y por eso yo he tomado la decisión de seguir apoyando a Joey Torres lo voy a apoyar y definitivamente ese va a ser nuestro próximo alcalde porque no podemos permitir que uno que no hable nuestro idioma que no conozca nuestra cultura venga a dirigir los destinos de nosotros los latinos aquí en esta comunidad Es lo que le iba a decir creo que es muy importante la representación hispana para estos cargos, ¿verdad? Definitivamente, no te olvides que la mayoría de los comercios que hay aquí en la ciudad de Patterson son latinos la mayoría de los jóvenes que están yendo a las escuelas aquí son latinos y si nosotros somos las personas que tenemos las necesidades tenemos que permitir que sean los latinos los que nos dirigen a nosotros Hola amigos de LaBandeja.com nos encontramos con Maritza Ávila para que represente lo que somos todos nosotros en la ciudad de Patterson los diferentes sabores Maritza, ¿qué es lo que traes tú a la mesa? ¿Cuál de tus propuestas hace la diferencia versus todos los demás candidatos que se están presentando para la misma posición? La diferencia de mí con todos los otros candidatos es que yo soy una persona que soy un producto de esta ciudad yo soy nacida aquí, soy criada en las calles de Patterson fui educada en la escuela de Patterson soy madre y soy también un homeowner soy dueña de casa, soy un taxpayer y pienso que todas esas cosas es lo que yo traigo es la experiencia de estar en esta comunidad y entender los problemas que han surgido en todos estos años que yo he vivido aquí Ok, dime una cosa ¿cuáles son tus más importantes supporters esta noche en esta candidatura? Bueno, las personas que me apoyan puedo decir que todo el que está aquí viene hoy apoyándome no creo que tenga que nombrar a nadie creo que esto es para trabajar en unión cuando yo escogí el slogan Uniting Patterson for a Better Tomorrow es porque todos en unión podemos llegar a trabajar y hacer lo que se necesita hacer para mejorar esta ciudad esta ciudad tiene muchas cosas bonitas hay muchos proyectos que están en fuente pero tenemos que continuar el progreso y con eso yo digo continuar trabajando en unión Muy bien, ahora que estamos en época de elecciones son unas elecciones un poco odds porque tenemos un candidato que es blanco un candidato que es hispano que es el actual alcalde de Paterson que es Joey Torres y un candidato afroamericano que es Jeffrey Jones ¿Cómo es esta candidatura? ¿Quién crees tú desde tu punto de vista personal que tiene la ventaja de ganar? Bueno, ahorita no tengo opinión en eso lo único que puedo decir es trabajamos con... lo que yo quiero hacer es trabajar con la administración que esté en el momento si te hablo de la administración vigente puedo decir que, como le dije ahorita hay muchos proyectos que están en fuente y que necesitamos continuar con ese progreso de las otras candidaturas le puedo decir a todos los conozco con algunos trabajo con otros he trabajado y lo único que puedo decir es que el candidato que más trabaje y el candidato que pueda mostrar el trabajo que ha hecho ese será el ganador Muy bien, antes de terminar por favor, las cámaras son tuyas para que hagas un llamado a la gente para que vote en esas elecciones de mayo 11 Bueno, le quiero decir a todos los televidentes que están allá que Marisa Dávila está aquí para servirle como una mujer íntegra como una mujer leal una mujer trabajadora una persona que se desemprende en todo lo que sí es educación pero todo lo que tiene que ver con la comunidad también le pido que por favor el martes, mayo 11 salgan a votar por Marisa Dávila Muchas gracias Hola amigos, nos encontramos con Héctor Delgado el presidente de la Peruvian Parade Héctor, bienvenido una vez más a lavandeja.com Buenas noches, José les agradezco nuevamente por su atención y darme la oportunidad de hablar con ustedes Muchas gracias Cuéntenos, ¿cómo les fue la semana pasada en la juramentación oficial para la presidencia del comité de la Peruvian Parade? Bueno, la verdad, muy contento hubo una convocatoria bastante alta el local quedó prácticamente pequeño pero lo más importante yo creo que fue la alegría y la participación que la gente que estuvo ahí estuvo con nosotros Bueno, ¿por qué está usted apoyando a Marisa? Bueno, yo la conozco a Marisa bueno, podría decir cuando yo la conocí a Marisa por primera vez me dio una muy buena impresión me dio una buena impresión por su integridad, su honestidad una persona que habla yo creo con el corazón y bueno, ahora que ella está postulando para aconsejar una de las características, creo yo que debe tener la persona que quiere servir a la comunidad y al público es precisamente eso integridad, honestidad y mucha pasión para servir a la comunidad Bueno, usted que conoce a Marisa ¿cuáles cree que van a ser los puntos de enfoque más importantes para esta campaña? Bueno, Marisa va a insistir mucho con el aspecto de educación sabemos que hasta este momento es el Estado el que controla la Junta de Educación de Patterson por los bajos niveles de estudio que muestran las escuelas en esta área y aparte de eso creo yo el enfoque que ella va a tener también es sobre la seguridad y la limpieza del pueblo de París